Un fenómeno masivo hecho melodía, ritmo, inquietud y rebeldía. This will be my greatest performance. Star Rock Rock. Grita Radio. Grita Radio. Señal binaria en tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos transmitiendo completamente desde el Palacio de los Deportes para Grita Radio desde Coyoacán, México. Y para tratar a la gente que nos sigue a través de la señal de Grita Radio y que nos sigue a través de cualquiera de las plataformas de su preferencia, Twitch, Instagram, Facebook, TikTok, hasta los próximos ocho meses, porque no sabemos qué va a pasar con TikTok en los próximos ocho meses, después de que Joe Biden haya firmado un decreto en donde dice que tiene que ser una empresa de Estados Unidos para estar en Estados Unidos. Así es que no sabemos qué va a pasar con TikTok, pero lo que sí sabemos es que va a pasar un gran concierto en el Palacio de los Deportes, tercera vez que van a llenar el Palacio de los Deportes, que ya lo estamos decretando porque va a ser un gran lleno total. Y tenemos a los chicos de DLD. Un aplauso, muchachos, para ustedes mismos. La verdad es que se lo merecen. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Tercer Palacio de los Deportes. Tercer Palacio de los Deportes y la neta estamos muy agradecidos. Todavía estamos asimilando la idea, entusiasmados por el show que viene, cuidadosos de la producción, cuidadosos del set list, que va a ser el más largo que hemos hecho. Pero vaya, estamos ahora tratando tanto de disfrutar el momento, porque ya este es el tercer palacio, entonces como que ya puedes ir cuantificándote, ya te puedes ir administrando, o sea, ya puedes decir, aquí, este es el sweet spot del concierto, este es, vaya, ya son, ya son, este, son experiencias que queremos perfeccionar, si así se dice. Oye, al grado que van, ya es como Alex Lora, ¿no? Como Vicente Fernández, ya conciertos de seis, siete horas más o menos. Digo, van muy bien, muchachos, porque tienen mucho trabajo, están sacando disco, nos tienen muy consentidos, pero ya al rato sí se van a meter un palacio de los Deportes, como lo hizo aquí Alex Lora de siete horas y media, ¿no? ¿En serio? No sabía. ¡Qué locura! ¿No? ¿Cuántos discos nos faltan para llegar ahí? Fíjate que no tanto, niño, pero lo que sí es un hecho es que este show va a ser el más largo que hemos dado hasta el momento. Entonces, estamos incluyendo muchísimas rolas, contemplando que muchas son muy largas, ¿no? O sea, de tiempo tenemos rolas que son largas. Entonces, vamos a tocar un buen rato. Estamos muy emocionados también por eso. Cambia todo el show completamente, pensando en la gente que ya lo vio, o sea, que ya nos vio anteriormente, tanto en Auditorios Nacionales como en el Palacio. Pensando en esta gente, pues estamos cambiando completamente el show por ellos, obviamente. Y la gente que no nos ha visto, pues ya los pasados se los perdieron, porque esto es nuevo. Es la neta. Pero bien emocionados, de verdad, es que muy agradecidos, emocionados, porque esto no pasa todos los días. Y pues nada, güey, ¿qué te digo? Ojalá que nos acompañes. Y ahora sí trajimos nuestro equipo. Ahora sí, ya le salió para el equipo, ¿no? ¿O qué? Ya salió, ya ahí va. Oye, en esta trascendencia y en esta trayectoria, digo, son muchos años, pero luego de repente hacer el set es muy complicado también para ustedes. O sea, creo que toda la carrera de DLD es más divertida que cuando llegas a un concierto, y sobre todo un concierto como el Palacio de Deportes, decir, ¿qué vamos a tocar? Es muy difícil, de repente tienes el tiempo muy limitado, mucha gente. Y me pasó con, en el Corona Capital, yo quería que Paul tocara una canción que casi nunca toca, ¿no? La de Grandes Esperanzas. Y entonces yo estaba hasta adelante con ganas de que me tocaran esa canción como fan, y entonces cuando pasó todo el concierto no pasó. Y entonces, ¿sabes cuántos fans de DLD de repente dicen, ¿sabes qué? A mí es que la última canción del tercer disco es la que más me mata, porque la escucho todos los días que voy al trabajo y de repente no aparece. ¿Qué tan difícil hace hacer un set list? Sí, con el chuleta es complicado, ¿no? Porque obviamente, pues, lógicamente también nos checamos por números, porque sabemos que a la gente le gustan las canciones en específico que son famosas de DLD. Curar es difícil, pero para este concierto va a saber haber muchas sorpresas, porque sabemos eso, por eso es un show tan largo. Y vas a ver, estamos curando bien bonito, la gente se va a dar una sorpresa, hay canciones ahí que ni siquiera se van a esperar, pero ahí van a estar, se van a divertir. En esas sorpresas nuevas, digo, obviamente cuando fueron parte del rastro de bandas y se les pedía hacer un cover, porque era como una referencia en realidad, pero creo que ya DLD se adjudicó unas canciones que ya no son las originales, ya son parte de ustedes. En esta ocasión va a haber algunas sorpresas con estos covercitos, que de repente son canciones clásicas, ¿no? Contemporáneas, pero que DLD le da su toque. Sí, claro, pues ya, o sea, mucha banda no sabe, por ejemplo, este, no sé, la misma rola de mi vida, pues es una rola que actualmente, pues la gente identifica mucho por DLD. Por ahí, pues adelantando a lo mejor nos vamos a echar, en nuestro disco Transcender, tenemos una que se llama Partida de Mañana, entonces también yo creo que va a aparecer ahí en el set list, entonces sí, están como esas reversiones, yo le llamo más que covers directos, hay como tres o cuatro por ahí en el set list de esos covers de las que hablas o reversiones, que van a aparecer que se han hecho parte del repertorio de DLD, ¿no? Claro. Y luego por acá también está uno de los másteres en el teclado también, entonces en la parte de producción, ¿cómo hacer estos arreglos? Porque una cosa está en el estudio, en el estudio es como ir a la universidad, estás estudiando, estás, ¿no? O sea, lo tienes todo teóricamente controlado. Cuando estás arriba del escenario, o sea, es totalmente diferente y es su graduación ahora, y esta graduación viene justamente con este disco 8, que ya viene al Palacio de Deportes, ¿cómo va a ser esta graduación justamente para decir, ahí está, lo que estamos haciendo en el estudio tiene que estar en el escenario en vivo? Sí, hay momentos, ¿no? Hay momentos, hay temas que vamos a tratar de reversionar con un momento como más íntimo. Hemos estado trabajando también con cuerdas, hemos estado trabajando como un set aparte, como para dar unas reversiones con otra, sí, con otro clima, con otro color, un poco más, sí, en un momento más íntimo. Aparte de, bueno, siempre procuramos los temas, es bien curioso, a la gente le gusta mucho escuchar los temas como suenan en el disco, ¿no? Es algo bien curioso, muchas veces puedes cambiar un poco las versiones y como que... No les gusta. Ajá, como que no les gusta, es curioso. Es un volado, es cierto que es como un volado. Sí, de acuerdo. Sí, es algo como la suerte. Ajá, sí, pero bueno, sí, tratamos de abarcar en este show de todo y dar algunas variantes como momentos especiales en el show, que den unas variantes interesantes. Oye, son muchas canciones las que tiene ya DLD, ya la memoria de repente no me da para aprendérmelas todas, creo que me quedé como por ahí de la mitad, pero... A veces suele pasar, digo, y sabemos que utiliza... Somos compañeros del mismo dolor. Pero lo que sí es un hecho es que estamos haciendo un ejercicio con todos los músicos y queremos que nos los digan ustedes mismos. Sabemos que pasaron muchos años y van a pasar muchos más, donde ya no vamos a existir nosotros como personas físicas, ni tanto ustedes ni nosotros, en unos 100 años en realidad. Bueno, esperemos que sí lleguemos un poquito más de los 100 años, pero la trascendencia es... Estamos haciendo una cápsula del tiempo, ¿no? En donde queremos que ustedes mismos nos digan qué canciones de DLD tenemos que salvar para que generaciones mucho más adelante le digan, ah, ¿sabes qué? Esta canción la acabo de descubrir, vaya como evolucionando y digan, esto es lo que se hacía hace unos años y sobre todo que sea muy representativo. Y obviamente, hablando de rock, DLD es una banda muy representativa justamente del rock mexicano. Entonces, queremos que nos digan... Vamos a empezar ahora de izquierda para acá, les voy pasando la parte del micrófono, que me digan, ¿qué canción de DLD tenemos que salvar y poner en esta cápsula al tiempo? Una. Una. Ok. Devuélveme. ¿Por qué? Pues porque para mí es la canción... Para mí es mi canción de las que más me dan nostalgia de DLD. Creo que toda la gente, aunque pasara el tiempo, encontraría nostalgia y en este caso que hablas de en un futuro, bueno, de vivir un pasado, de cómo se sentía la gente en el pasado, hace unos años. Entonces, para mí sería Devuélveme, porque para mí es nostalgia y creo que eso representaría también para la gente en el futuro. ¿Por acá, muchachón? Me gusta la canción de Prevenir y Lamentar. Me gusta mucho. Es muy dual. Habla justamente de muchas cosas y al final, pues a dónde tienes que... O sea, ¿qué sería lo mejor para ir caminando hacia el futuro? Creo que esa canción tiene esa situación. ¿Por acá? Ah, pues en aras del eufemismo y de todo lo poético, este, reencuentro. Ah, mira. Yo creo que sí. Sí, vas a un reencuentro con ustedes en unos 100 años, ¿no? Sí, creo que sí. Yo, mira, nada más por ya salirme de la nostalgia para no irme tan triste, o sea, porque ya dijeron varias de las pegadoras, pondría viernes. ¿Te gusta la fiesta? Sabemos que te gusta la fiesta. Es viernes. Siempre... Si la vamos a poner ahí, tendría que haber esa otra parte de DLD. Exacto. ¿Y por acá? Sí, yo también tengo una propiedad con las cruzadas. Es un tema que a mí, sí, el poder que tiene las cruzadas me gusta. Aunque también ese tipo de casos, como el que mencionas, de que en un futuro muchas veces no lo decidimos nosotros, lo decide la gente. Muchas veces son los que empoderan un tema. Un tema, claro. Y bueno, obviamente sabemos que ustedes son unos chefs musicales, ¿no? En realidad. Digo, si la canción no tiene la sal perfecta, no va a ser la canción perfecta como ustedes la quieren. Entonces, imagínense que hay un gran restaurante que se llama DLD y tenemos aquí a todos los chefs musicales juntos del día de hoy que nos van a dar el menú para empezar. Ya es casi la hora de la comida. Ok. Ya vamos a ir calentando un poquito la parte de la comida. ¿Qué canciones de DLD nos van a recomendar el día de hoy? Es un menú siendo como si fuera comida, una entrada, un plato fuerte, un postre y la bebida para acompañar todo esto. ¿Qué canciones de DLD tienen que ser para que estén en este menú? Sabemos que hay muchos menús, pero bueno, hoy tenemos a los chefs musicales, así. Pero si fuera comida, ya sea mexicana, internacional, lo que ustedes quieran. Digo, tiene que ver mucho las preferencias de comida que ustedes tengan. Pero si fuera una entrada, ¿qué canciones tienen que ustedes recomendarnos el día de hoy para este gran restaurante llamado DLD? ¿Con qué canción vamos a empezar? ¿Cuál es la entrada? No sé. Yo creo que de entrada a lo mejor les daría algo picosón, algo que puedas picar, química y física. Ah, mira, ahí coincidió. Así como química y física, varios sabores, colores, ahí algo, un plato como botanero. O sea, podría ser un... O sea, si fuera comida, ¿qué? Digamos que un molcajetín. Ay, qué rico. Un aguacate con su aguacate. Un molcajetito así con su chistorrita, con su asadita, con su cecina, con su aguacatito. Y muy llenador, ¿no? Con unas tortitas calientitas. Exacto. Y siempre es para compartir, ¿no? En realidad. Entonces, es una canción buena para compartir. ¿Cuál es el plato fuerte de DLD? Es difícil saberla, ¿eh? Porque ese plato fuerte nos tiene que dejar bien panzones, pero nos tiene que dejar espacio para el postre. Así es que, ¿cuál vamos a escoger? A ver, Canneville. ¿Plato fuerte? ¿Plato fuerte yo pondría...? Este... Sí, ¿por siempre o el accidente? Sí, ¿por acá? Por siempre yo creo también pondría esa, como de plato fuerte. El PYS, a ver qué es el comelón. ¿Qué... No, pero qué sería? ¿Qué alimento se habría? ¿Por siempre? Por siempre, pues sería como la copita... No, porque es el plato fuerte, plato fuerte. Por eso, pero tienes tu plato fuerte y tienes tu bebidita así sabrosa. Entonces, mira, él ya se fue a la bebida para acompañar todo. Dice yo, para ir a decir que la bebida sería... El desempance. Yo ya estoy en el bar, dice yo. Yo ya estoy en el bar. Así es, yo ya me abrigué la comida. Yo ya estoy en el caranquillo. Yo ya estoy en el caranquillo. Oye, a ver, acá tú... Un corte cortesote, ¿no? Por siempre. Un corte así, un tibón, un tomajo, cacargo, marranón. Un salmóncito bien, bien chido, bien así, bien preparado. Bien asadito a la plancha, ¿no? Exactamente. A la mantequilla o cómo, con pimientita. Así, este... En chila habanero, así rico, picoso. A ella le gustó el picoso, ¿no? El picocito, sí. Exacto. Bueno, viene el postre. ¿Quién es el más melos por acá? Mira, sabemos que ese... Tienes que escoger el postre por acá. ¿Quién es? A mí me gustaría de postre domingo. Porque es el último día de la semana. Porque está... Qué triste postre. No sé. Ajá, como que... Ya ahí, suavecito. ¿Y a qué sabría? Pues, ya es como para relajarte, ya es como para algo suave, para cerrar. Como a tiramisú. Como a tiramisú, ok. Sí. Con un cafecito. Con un cafecito, con un este... Con un carajillo, algo así. No, bueno, ya... Ya vimos que hay un buen, este... Ahí tenía la bebida. Ah, hay bebida. Yo quería el coctelito que para mí sería el amanecer, del disco 8. Y se me figura, pues, así literal, me remonta a la playita. No sé. Algo en la playita con un... Exactamente. Sex on the beach. Un traiguito con camarilla. La que sea, un martini, aunque sea, pero que tenga su supercopa, que te veas cool. DLD es una banda cool, ¿no? Pues, este... Híjole. Esa pregunta yo creo que te la puede contestar el público, pero, este... Pero lo que sí te puedo decir, que yo, niño, y tú lo sabes, es que nos gusta divertir. Sí, exacto. O sea, eso se nos da. Y somos buenos para el desmadre, eso sí. No, eso me queda clarísimo, ¿no? Digo, quien se suba al barco de la fiesta de DLD tiene que tener como cinco días. Es como un crucero completo, ¿no? En donde llegas de aquí a Miami, vas y regresa, y no se acaba. La fiesta todavía regresando. Hay daños colaterales, hay consecuencias. Entonces, este... Todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Oye, ya entrando... Ya vimos en el menú musical, que la verdad es que está bastante bueno. Ya lo saben. Hay varios menús, entonces, bueno, vayan haciendo sus propios menús. Ya vimos que es la hora de la comida. Ya vimos con qué podemos ir empezando. Entonces, ahí les vamos a dar una recomendación. ¿Tienen planeado un playlist de cualquiera de las plataformas que existe con las canciones probables? Como si iban en la escuela, ¿no? Que les van a dar el acordeón. Que tenemos que aprender las canciones, como bien. Te decía, yo ya no me sé unas cuantas todavía. Sobre todo el último disco, no me he aprendido todas. Y me tengo que aprender casi toda la discografía. Pero hay un curso intensivo. O un acordeón que podamos decir, ¿estas son las canciones que pueden venir en el concierto del Palacio de los Deportes? Hay un playlist ahí que creo que está en un par. Si no es que en todas las plataformas, no es, digamos, como el playlist, como el tentativo. Pero es un playlist que se llama Primario 8. Primario 8. Entonces, es ahí como un híbrido. Es un híbrido de esos dos discos. Yo creo que con eso la banda se puede empezar a dar un buen clavado a la discografía de DLD. Y creo que hay otras playlists. No sé si hay otras playlists por ahí donde estamos. This is DLD, ¿no? This is DLD. Que aparece ahí, por ejemplo, en el caso de Spotify. Pero lo que dice Paco tiene razón. Yo creo que ahí se pueden dar una buena idea de todo lo que puede venir, ¿no? ¿Cada uno tiene su propio playlist de DLD? Yo tengo, no de DLD como tal, pero sí tengo un playlist donde incluyo muchas de DLD. Y las incluyo con otras canciones. Justamente como para también comparar beats, comparar mezclas, comparar audios, ¿sabes? Pero no así de... Pues yo nada más lo pongo así. Cuando pongo DLD y quiero escuchar DLD, nada más lo dejo corriendo en algún momento. Oye, en este nuevo disco, ¿cuáles son las influencias que está trayendo el nuevo disco? ¿Sobre qué estuvieron escuchando para poder llegar a este material? Estuvieron experimentando muchas cosas a lo largo de ese proceso para llegar al nuevo material. Pero, ¿qué experimentaron para poder llegar a este nuevo sonido? Escuchar... En materia de escuchar lo que estábamos oyendo en ese momento, es que como que Ocho tiene varias... Pues tiene secciones, ¿no? Es como toda la panóptica de antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Entonces, creo que todo el mundo estábamos, cada quien en su trinchera, escuchando cosas diversas, ¿no? Digo, por ejemplo, en mi caso yo estaba escuchando mucho Elbow, Beatles, estaba escuchando de todo. También estaba escuchando Daniel Espala, Elsa Yelmar, Technicolor, Fabrics, estaba escuchando de todo, de todo. También lo que estaban escuchando mis hijas, mi mujer, así, de todo. Entonces, pues creo que las influencias ahí están. Sí, sí, sí. Por acá, PJ. La verdad, yo no sé, en este etapa soy muy introspectivo, casi no me influencié de nada. Más bien, me gusta mucho experimentar con los sonidos. O sea, clavarme y yo estar experimentando y experimentando y experimentando para obtener una como raíz ahí diferente. ¿Tú, por acá? Pues yo, escuchando música como rock, pero electrónico, digamos, siempre estoy clavado a escuchar Crystal Castle, las cosas de esa onda, como más darketón, dark wave y ese pedo. Entonces, pues, siempre intentando como que buscar la parte mía, que es mucho serio, la parte de la batería, pues como beats, ¿no? Como cosas medio electrónicas. Claro. Y ya por aquí.